Hoy sé que es un estudiante, ya le explico lo que pasa Hoy sé que es un estudiante, ya le explico lo que pasa Es que está lleno alto, la fechilla de la cama Es que está lleno alto, la fechilla de la casa Te lo digo emocionado, pa' que vean que no es mentira Te lo digo emocionado, pa' que vean que no es mentira Cuando uno cumpleaños, les sacan a mi paladina Cuando uno cumpleaños, les sacan a mi paladina Un piraño es una dicha, que el bebé ya estaba lleno ¿Qué palabra significa que te estamos dando bien?